Mi nombre es Leo Scaloni, tengo 40 años y soy ayudante técnico. Mi trabajo es analizar un poco los rivales y organizar un poco el entrenamiento que haga falta con el entrenador. Señoras y señores, Argentina campeón sub-20 en Alcudia. La verdad que no entiendo esta pérdida de tiempo hasta fin de año, con un técnico que claramente no lo va a hacer, podrá ser el día de mañana un gran entrenador, Lionel Scaloni. Hoy claramente no lo es, un pibe sin ninguna experiencia. Quiero preguntarte, ¿cómo te tomás esta presencia al frente de la selección argentina? Si como un interinato, si como una posibilidad personal, incluso pensando en el futuro. Y en tal caso, ¿qué trabajo crees que tenés que hacer? En principio lo tomo con enorme ilusión, en este momento tan importante para el fútbol argentino. Creemos que es un momento de, yo no sé si decirle cambio, un momento realmente de tomar conciencia de todo lo que pueda venir a futuro. Creemos que en estos partidos que estamos al frente, tenemos que aportar lo nuestro, poner el pecho a esta situación. Lo tomamos como te decía antes, con un desafío, con una ilusión enorme. Y en estos seis partidos, si nos toca hasta de seis o lo que sea, aportar la máxima cantidad de jugadores posible para que el entrenador que venga a futuro pueda elegir. Y a estos chicos lo que les sirve esto es impresionante. Jugamos contra uno de los mejores equipos del mundo, que llegó también al Mundial casi a las distancias finales. Y para nosotros es un valor incalculable esto. Acá está Pablo. ¿Ustedes piensan que yo tengo problemas con él? Este es un fenómeno. Lo que pasa es que no entrenamos en la semana. Él lo sabe bien. Y es un grande. Pero no hagan cosa de una boludez. Nosotros necesitamos que Argentina tire para adelante, no para atrás. Ya está hablando, Pablo. Me da la sensación que la continuidad de Scaloni no atribuye tanto a un proyecto, sino a... Fuiste a buscar algunos, otros no, pero públicamente le hacés Gallardo. Se ve que no estaban muy de acuerdo con la idea de poder dirigir a la selección. Yo te digo, nosotros no fuimos a buscar a ninguno. No hablamos con ninguno. Pero no era la prioridad de Scaloni, imagina. Mirá, nosotros teníamos un reclamo y aparte una deuda interna que habíamos visto, que el AFA no tenía un proyecto, que teníamos que tener un proyecto realmente para poder empezar a decir esto es lo que quiere el fútbol de sus selecciones de acá a 12 años. Y fue lo primero que trabajamos. Y después habíamos dicho, o resuelto en el comité ejecutivo, ir a buscar al técnico que iba a estar. En la fecha FIFA que fue ese semestre, realmente creo que hasta ustedes también vieron algo auspicioso, vieron un cambio en la selección. Con Scaloni. Con Scaloni, sí, 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 sí. Llegado el momento, después de tantas idas y vueltas, alguna periodística, otras manifestaciones de algunos técnicos, nos dimos cuenta de que no era el momento, de que traer un cuerpo técnico nos iba a dar la posibilidad, quizás hasta de retroceder, porque tenía solamente la fecha FIFA de marzo ante la Copa, que no te iba a garantizar resultados tampoco, y que sí había que darle valor al proyecto que se había iniciado. Que lo había iniciado Scaloni con este grupo de jugadores y que el AFA ya lo tenía. Señoras y señores, el final de Zambrano Brasil se mete en la final de la Copa América. Acaba de derrotar al seleccionado argentino. AFA termina de confirmar lo que veníamos hablando hacía mucho tiempo. Desde Brasil apenas termina el partido. Menotti dio el ok para que, no, no solo dio el ok para fin de año, sino que dijo, vamos a Catar. Hoy es el primero de los 18 pasos rumbo a Catar. ¡Vamos! Hablando! ¡Hay un menudo! ¡Suscríbete al Discord! ¡Vamos! Ya venimos, sentimos, disfrutamos, allá todo en un país Aceptemos usted la presentación de la Copa América de Nostra Selección ¡MESEDA! ¡Argentina! ¡Papu Barato! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentina! ¡Argentina! Si tengo que pensar con el corazón, quiero salir campeón de América a morir con meses Si tengo que solo pensar, 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 eh Digo, no, prefiero hacer las cosas mejor y que después venga lo que tiene que venir Me dan ganas de abrazarte ¡Toco para Nostra! Lo siento pero te como, hermano ¡Gol! 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 Te ves nervioso, eh, te estás riendo pero estás nervioso, eh Sí, mirá, mirá que me sé la cosa del atajo, eh Mirá que te como, hermano Mirá que te como, hermano ¡Argentina a la final! ¡Argentina a la final! El Dibu Martínez contiene Señoras y señores ¡Argentina nuevamente! ¡Jugará una nueva final continental! ¡Argentina a la final! 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 28 años después, gracias Dios, gracias Diego, gracias Messi El fútbol, el fútbol te devuelve lo que nos ha regalado en estos últimos años Gracias Argentina, porque somos un país de fútbol, vivimos del fútbol, nos emocionamos con el fútbol Te bancó mucho Tapia, ¿no? Sí, sí, porque siempre le hemos criticado en esto que hay que sacarse el sombrero No solo me bancó, me llamó, me dijo que si quería agarrar esos dos partidos Le dije, estábamos en Alcudia con Pablo y con Martín, Tocali Pablo me mira como diciendo, vos estás loco, ¿no? Digo, Pablo, son dos partidos, es contra Guatemala y Colombia Digo, vamos porque quedan 15 días y no tienen entrenador Y nosotros hicimos la lista Nunca te pusieron un nombre, nada, cero No, caminábamos por la playa con Pablo, no me olvido de esto Y íbamos haciendo la lista de convocados para esos dos partidos ¿La playa dónde? Eh, eh, Valencia Vamos en Alcudia de Valencia La playa está buena esa imagen, te van haciendo los números Te lo juro y nos sentamos en un lugar Y me acuerdo como si fuera, me dice, vos sabés que estás loco, ¿no? Me dice Pablo Eligano Digo, vos estás sano también, digo ¿Estás emocionado? ¿O qué hace mucho esto? Lo soñé y gracias a Dios se me dio un momento único por cómo se dio, donde se dio Ya pude tanto esperar La verdad que no había mejor manera de que sea y poder estar hoy acá festejando Es increíble estar mi mamá, mis hermanos, la tribuna Que sufrieron mucho también y estoy muy feliz Es increíble estar mi mamá, mis hermanos, la tribuna Es increíble estar mi mamá, mis hermanos, la tribuna Es increíble estar mi mamá, mis hermanos, la tribuna ¡Cantalo, cantalo, 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 cantalo! ¡Gol! ¡Piro al arco! ¡Suscríbete al canal! ¡Ao paleto! Enzo Fernández había recuperado, presionó Enzo Fernández. ¡Enzo prepara! ¡Enzo! ¡Palo, palo, palo, palo! ¡Ojo con Gelo Celso! ¡Lo Celso lesionado! Esta es la lista de jugadores elegidos para el Mundial Qatar 2022. Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico. Leandro Paredes, Rodrigo de Pol, Enzo Fernández, Alexis McAllister. Lionel Messi, Paolo Dybala, Ángel Di María, Nicolás Martínez y Julián Álvarez. Ellos están orgullosos de ser convocados y vestir esta camiseta. Esperemos que ustedes como hincha lo estén también. ¿Físicamente terminaron todos bien? Bueno, ahí tenemos algunos problemitas. Todavía tenemos días para decidir el tema de la lista. Si te soy sincero, hoy no puedo decirte 100%. Pero bueno, tenemos tiempo. Por suerte o mala suerte, podemos cambiar. Bueno, esperemos que no, pero bueno, está la posibilidad. ¿Qué se le puede llegar a decir a esa gente que siga alentando desde allá? Nada, que confíe. Obviamente es un golpe muy duro para todo, para la gente, para nosotros. Porque no esperábamos arrancar de esta manera. Pero que confíe que este grupo no lo va a dejar tirado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Van Gaal vende que juega al fútbol y metió gente alta y empezó a tirar pelotazos. La verdad que sí, que estaba con bronca por el prepartido porque creo que un técnico como es Van Gaal, con la experiencia que tiene, con los partidos y la batalla que tiene a lo largo de su carrera, sentí que no había faltado el respeto a la selección argentina. Esta es una emoción terrible. Se me vienen millones de cosas en la cabeza, pero la verdad que estoy muy, muy agradecido, muy agradecido a la vida, a mi abuelo que ya no está. Escuchá a la gente, lo hago por 45 millones, el país nunca pasa un buen momento con el tema económico y eso, y la verdad darle alegría a la gente es lo más satisfactorio que tengo en este momento. ¿Por qué Argentina está en la semifinal? Porque tenemos huevos, porque tenemos pasión, tenemos corazón y lo hacemos por 45 millones. ¡Gol! 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 Es emocionante y es de agradecer porque esta selección juega para ellos, o sea, juega para la gente, juega para el familiar. Se juega por el honor, no se juega por el dinero. No, me hace emocionar el pedo. Y sabemos, sabemos el esfuerzo que hacen ellos y ver todas esas imágenes que se ven de la gente dejando las cosas de lado para venir o en el laburo. Pero, ojalá, ojalá le podamos dar una alegría. ¡Gol! 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 El partido, nos informan, ya terminó. El resultado final fue 3 Francia, 3 Argentina. Dama de penales acaba de acabar. Argentina campeón mundial. ¡Argentina campeón del mundo! ¡Argentina campeón del mundo! ¡Argentina campeón del mundo! Al igual que en el 78, al igual que en el 86, con el Marrafe. ¡Argentina ganará la tercera gol para el mundo! ¡Argentina campeón del 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 mundo! ¡Gracias! ¡Gracias!